Hola, ¿qué tal? Soy Leo Dioses Paraguay, Bishop Chess Club. Bueno, el día de hoy vamos a ver la línea principal de la defensa italiana. Vamos a ir viendo línea por línea, porque es una apertura que se puede explicar en un solo video de 30 minutos, pero no se va a absorber mucho. He visto muchos videos de la italiana y no se absorbe mucho si explico todas las líneas. Es tan fácil de entender que no nos vamos a tratar mucho en video por video. Por eso, la recomiendo desde que tenemos cero de rating, desde que empezamos a jugar, hasta que... Inclusive Magnus Carlsen ha utilizado Tatev Abraham, que es una gran maestra rusa, si no mal recuerdo. Es una apertura muy, muy fácil de entender, muy efectiva, y que nos va a enseñar a atacar, simplemente. Los juegos abiertos sabemos que tenemos que atacar el punto F7 y F2, y esto, la apertura italiana nos va a enseñar a eso bastante bien. Abrir líneas, y es más fácil de entender que la Ruy López, entonces por eso la recomiendo a todos los ratings. Este... bueno, no he tenido todos los ratings, ¿verdad? Pero la recomiendo así hasta... desde que empezamos, hasta que... Bueno, yo tengo 2000 y la sigo utilizando a veces. De hecho, más que frecuentemente, es mi apertura de mis favoritas. Entonces, se da atrás E4, E5, abriendo diagonales de dama y alfil, caballo F3 atacando, caballo C3 defendiendo, y alfil C4. A diferencia de la Ruy López, en la Ruy López ponemos presión en el caballo para posteriormente ganar el peón en E5. Con la italiana, simplemente estamos atacando el punto F7. Les recomiendo buscar uno de mis videos, se llama... Ataca el enroque con la apertura italiana. Da uno de los planes más simples de entender de la apertura italiana. Y también ya tenemos un video análisis del ataque Frey Lieber. Lo cual también es muy, muy bueno dentro de la italiana. También se los recomiendo. Con esos dos videos, yo creo que ya entendemos los mayores de los conceptos de la italiana. Pero bueno, sin más preámbulos, aún así, vamos a ver la línea principal. La línea principal se da atrás alfil, C5. La idea es una defensa simétrica, simplemente desarrollo y ataque. Tras esto, nosotros vamos a jugar C3. La idea de C3 es en algún momento poder jugar D4. Aquí se le conoce ya como Yuko Piano. Nuestro oponente generalmente va a jugar caballo F6. Simplemente. Y nosotros vamos a continuar con... Podemos jugar D4. Lo cual nos va a llevar a una línea que se llama el ataque greco. Vamos a ver una línea de ejemplo rápida. D4, captura, captura. Alfil B4, caballo C3, caballo por E4. Enroque, caballo por... Alfil por B3. Dama B3. Digamos que se captura la torre. Ya ganamos aquí. Alfil por F7. Rey F8. Alfil G5. Rey caballo E7. Torre por A1. D5. Digamos, quitando la defensa. Torre 1. Rey por... Captura. Se tiene que capturar. Porque, digamos, dama E6, simplemente hackeo. Entonces, se tiene que capturar. Tenemos dama por E6. Y se defiende. Simplemente tenemos torre por, dama por y hackeo. O sea, es una línea más o menos de ejemplo del ataque greco. Les recomiendo también estudiar esta línea. Después, si quieren, la vemos un poco más a fondo. Esos son los conceptos básicos. O sea, ataque en B3 mediante F7. Regalar ese peón. O sea, es difícil de utilizar esta línea. Después la veremos, pero en partidas instructivas... Es fácil de utilizar, perdón. Y es muy efectiva. Es totalmente iniciativa en esta línea. Entonces, este... Pero voy a recomendar un plan más tranquilo que es... D3. Tras D3, este... Nuestro oponente, generalmente, va a continuar con D6. La idea es, este... Abre la diagonal del alfil. Nosotros... Yo voy a recomendar el movimiento. Aquí es importante. Alfil B3. ¿Qué estamos evitando con esto? Vi que uno de los usuarios... Un usuario de YouTube... Ya me robó este plan, generalmente. O sea, no entiendo por qué. Bueno, yo lo saqué de un libro. Pero lo que me molesta es... No que me lo robara. O sea, no quisiera el video por tener más likes o algo así. Sino que hicieran mal los análisis. Yo cada video lo repaso hasta el más íntimo detalle con la computadora. Y que este usuario no revise eso. Y simplemente para tener suscriptores o likes... Este... Agarre el análisis y no lo haga bien. Si se me hizo molesto. Pero bueno... Este... Alfil B3... La idea es que ahora alfil E6... Y alfil G4 no compromete tanto. Porque tenemos caballo B2. Además de que, por ejemplo... Nuestro oponente puede jugar caballo A5... Tratando de cazar a nuestro afil alfil C2. Y si nuestro oponente juega mal... Digamos que juega alfil E6... Tenemos B4. Y créanme... He atrapado muchos oponentes de 1500 con esta línea. Ya después obviamente no. Pero en 1500 si caen. Entonces es una línea bastante efectiva. Este... Así que voy a recomendar B3. La idea es evitar esto y mantener la flexibilidad. Nuestro oponente también para mantener esto. Ya que, por ejemplo... Tras el enroque... Nosotros podemos jugar alfil G5. Clavando. Y ya se comprometió la estructura de peones de nuestro oponente. Por ejemplo, si trata de crear debilidades... Inclusive podemos llegar a sacrificar. O... Podemos jugar G3 y vean a su rey. Solito se creó las debilidades. Entonces... Este... Para evitar esto se juega A6. También... ¿Qué está haciendo A6? En algún momento... Posiblemente está evitando que se juegue D4. Tras esto... Este... Voy a recomendar continuar con el movimiento H3. Caballo B2... Muchas veces... Muchos principiantes y muchos jugadores... Les puede costar trabajo caballo G4. Enroque y no sé... Por ejemplo... El sacrificio de dos piezas por una torre. Para evitar esto... Nosotros vamos a jugar H3. Al mismo tiempo... Se está evitando que el alfil venga... A G5. Tras esto... Nuestro oponente generalmente va a jugar alfil E7. A7. La idea es mantenerla clavada... Y evitar que se juegue D4... Con ganancia de tiempo. Y nosotros vamos a continuar con el plan habitual. Caballo B2... Nuestro oponente generalmente... Va a hacer otra jugada profiláctica... Para evitar complicaciones... H6. Evitando alfil G5... Caballo F1. Aquí ya puede enrocar... O inclusive jugar alfil E6... Lo cual yo considero que es un poco mejor. Tras alfil E6... Vamos a jugar alfil C2. Y si nuestro oponente enroca... Vamos a jugar al caballo G3. Estos son conceptos básicos de la italiana. Este es el plan que vamos a hacer. Les recomiendo ver ese video... Les trataré de dejar abajo en la descripción. Ok. Estas son las ideas básicas. Entonces digamos que nuestro oponente juega... Tras caballo F1... Alfil E6... Que es de los mejores planes. Alfil C2... Este alfil es valioso... Por eso no lo queremos cambiar. D5... Nosotros vamos a jugar... Siempre que vemos D5 en la italiana... Dame E2. Y esto... Esto es el plan que ya había mencionado en el video. Por eso supe que el usuario lo utilizó del canal. Porque es el plan que yo recomendé. Generalmente... Ni siquiera es la línea principal. Ya le estaba mencionando que era la línea principal. No. Esta no es la línea principal. Este es el plan que yo suelo recomendar en la italiana. Aquí se puede jugar desde D4. Lo cual no es incómodo. Y jugamos a MAD3. Quizás las negras empiezan a tener ligera ventaja. Pero es muy finita. O sea... Simplemente podemos ganarla luego luego. Pero por ejemplo... Muchos jugadores capturan. Capturan. Aquí D7. Ahora sí caballo G3. Este... Aquí una jugada muy interesante es G6. Pero bueno... Este... Hasta aquí voy a dar por terminada la apertura. Ya más o menos esto es la italiana. Los planes ya los vimos. O sea... Nada más es no cambiar este alfil. Maniobrar este caballo. G3 o E3 es buena. Si nuestro oponente nos permite meter este alfil en G5. La torre viene a D1. Y esta torre también viene. Este... Cuidado con jugadas como B5. Porque por ejemplo... Yo caí muchas veces contra Magnus Carlsen. En su aplicación. Tras en Roque. No bueno. Este... B4. Y digamos en Roque. Bueno. Obviamente no aquí. Pero tras... Torre de 1. Este... Hay muchas complicaciones. Porque terminamos perdiendo la calidad. Aquí tenemos simplemente el alfil. La defensa. Pero... Hay peligro. Sobre esas tácticas. Este... El plan de la italiana ya lo tenemos. Entonces no... No voy a dar más menciones. O sea... Este alfil ya sabemos que va a venir a G5. Inclusive E3. El caballo de B se encuentra en G3. El en Roque es obvio del flanco de Rey. Este... Este alfil generalmente de C4 va hacia B3 y C2. Recuerden esa maniobra. Este... Es específicamente... En... D6. En esta jugada. Tras D6. Alfil B3. Por eso. Porque se va a meter muchas complicaciones. Ustedes irán viendo las tácticas que se suelen dar dentro de esta aplicación. Dentro de esta aplicación. Dentro de esta línea. Entonces A6. Recuerden jugadas muy profilácticas. O sea... H3. Alfil E7. Caballo B2. Eh... Bueno. Aquí en Roque digamos caballo G3. Y ahora sí captura, captura. Ahora sí les digo que B5 por ejemplo viene alfil B7. No podemos en Roque inmediatamente. Este... Muchos juegan alfil B3. A mí me gusta simplemente jugar B3 aquí. Pero... Es cuestión de gustos. No siento que sea la mejor línea aquí. Pero a mí me gusta mantener este alfil. Este... Porque... Bueno. He comprobado que llegando a un buen final. Eh... Con un ligero peón de ventaja podemos ganar. Lo malo es que obviamente nuestro alfil está... Nuestros alfiles son horribles. Eso sí. Entonces por eso les digo que muchos juegan alfil B3 por ejemplo. O inclusive este... Caballo H2. El chiste es prolongar el en Roque ya que viene alfil B5 con tiempo. Entonces este... Bueno. Eso es todo. Soy Eliud. Esto fue para Webicio Chessclub. Si les gustó el video suscríbanse. Comenten. Denle like. Nos vemos en la siguiente apertura. En la siguiente... Este... Línea de la italiana. Que es básicamente... Es que esta... O sea alfil C5 si vamos a jugar C3 y D3 es lo mismo que el caballo F6. La diferencia es que tras alfil C4. Caballo F6. Hay que defender inmediatamente el peón. Entonces D3. Y con alfil C5 nos podemos dar el tiempo de C3. Ambas van a llegar a la Yukopian. La línea principal. Entonces nada más recuerden esas líneas temáticas. Y de la que sí tenemos que tener cuidado es del... Alfil E7 que es la defensa húngara. Aquí simplemente vamos a romper con D4. Pero lo veremos en el siguiente video. Ya que las posiciones a las que se llega son... Son muy tácticas. Entonces si las blancas la conocen bien. Créenme que las negras van a tener muchas muchas desventajas. Esta no la considero tan buena apertura. Pero sí es complicada de jugar. O sea si las blancas también no la conocen. Si no juegan muy pasivo. Las negras van a empezar a ganar ataque. Y hay otra línea de la italiana. También tras... Caballo F6. D3. Y en vez de jugar alfil C5. Se juega en E7. Que esta es la italiana. La defensa de dos caballos. La variante moderna de la italiana. Este... También. Son posiciones muy similares. O sea nada más con recordar que este alfil es valioso. Tratar de atacar al enroque. Y tratar de jugar profilácticamente. Tengan cuidado de la italiana. Hay que jugar profilácticamente en ella. No podemos jugar simplemente... Este... Tratar de irnos muy agresivos. O muy lento. Porque nuestro oponente va a ganar iniciativa. O nosotros vamos a terminar perdiendo muy inmediatamente la posición. Entonces es más estratégica. Más ligera. Nada más con recordar algunas cosas. Este... Tras esta línea. Por ejemplo. Si se puede jugar al caballo C3. También ya tenemos videos de análisis de esto. Por eso les recomiendo ver este... En lugar de videos completos de aperturas. Ver partidas instructivas dentro de las líneas que... Que les guste. Y bueno. Si quieren ver una partida instructiva dentro... De hecho. Estas dos líneas ya las tenemos abarcadas. Entonces este... Las dejaré abajo en la descripción. En el enlace a estas partidas. Y bueno. Eso es todo. Soy Lute. Esto fue para WebVS y Chesclos. Si les gustó el video. Suscríbanse. Comenten. Denle like. Este... Compartan. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!